Bueno compadre, para todos los amigos, para los amigos de siempre La palabra más grande del mundo, y que pocos merecen llevar Sin duda, es la palabra amigo Porque amigos, no hay en realidad Amigo, es quien te dice la verdad, es en la cara, aunque te duela Amigo, es el que dice presente, cuando tienes un problema Amigo, es quien te va a visitar al hospital o a la cárcel Es quien se alegran tus buenas, es quien te ayudan tus malas Quien no te odia ni codicia, quien en tu espalda no habla Amigo, es quien cuenta sus secretos y para siempre lo calla Amigo, es quien nunca, nunca habla mal de ti Amigo, es aquel que te comprende Que nunca nos falte un buen amigo ¡Nunca! ¡Nunca me falles amigo! ¡Nunca me falles! Amigo, es una palabra muy difícil de emplear Amigo, son pocos en el mundo quienes merecen llevar Amigo, aquel que se alegra cuando casen las buenas Amigo, es aquel que te ayuda cuando casen las malas Amigo, es aquel que nunca codicia lo que tiene Amigo, es aquel que te da la mano cuando casen las desgracias Amigo, es aquel que te comprende ¡Ya me voy amigos! ¡Yo siempre estaré a tu lado!